Buenos días, buenas tardes y muy pero muy buenas noches, perritos malvados. Espero que se encuentren súper pero súper bien. Desde su canal perreta favorito los saluda, una vez más, el indigente 666. Estamos aquí en Payday 3 y no vamos a hacer un video demasiado largo. Simplemente quiero compartir con ustedes la forma correcta de subir de nivel en Payday 3. Ya que estoy viendo que muchas veces, por cuestiones de querer juntar mucho dinero y demás, lo que terminan haciendo es no subir de nivel como se debe hacer en el juego. Acá no es como en Payday 2, que vos vas agarrando y haciendo golpes y por hacer los golpes subís de nivel. No, los niveles de este juego se suben haciendo desafíos. Entonces no importa que quieras llevarte hasta el último centavo de un golpe si no tenés el nivel adecuado. Porque sin el nivel adecuado no vas a poder acceder ni a las armas ni a nada. Y sin las armas no podés hacer los golpes para tener más dinero. Y sin dinero después no podés subir las armas. Entonces todo se resume al nivel. Ahora, ¿cómo haces el nivel? Con desafíos. Sí, con desafíos. O sea, no importa el dinero, acá lo que importa son los desafíos. Y eso es lo que vamos a hacer. Vamos al grano. Vamos a los desafíos. ¿Cómo se suben los puntos de infamia? Y con los puntos de infamia subimos de nivel de infamia y con el nivel de infamia podemos ir accediendo a más armas. Ahora yo voy camino al nivel 77 que es la SCAR. Que la quiero tener ya, pero no la puedo tener si no subo puntos de infamia. Entonces, hacer golpes súper largos para sacar mucho dinero, pero sin hacer los objetivos, no te va a llevar a ninguna parte. Yo les recomiendo siempre... Bueno, por ejemplo, los de combate son facilitos de hacer. ¿Cómo hacemos esto? Este nuevo menú de lo que es el filtro de los desafíos es horrible. Lo tienen que cambiar urgente. Lo tienen que cambiar urgente. Tienen que volver al sistema de scroll del Payday 2 para que sean más fáciles de encontrar. Porque esto de estar navegando con la Q y la E es un dolor de cabeza. Pero pueden facilitar todo de la siguiente manera. Con la R, ustedes aplican un filtro. Bien, entonces fijan cuáles tienen bloqueados, por ejemplo. Cuáles tienen terminados, por ejemplo. Cuáles tienen... O sea, si todos y los que están en curso. Ustedes fíjense los que tienen en curso. O buscan alguno que ya quieran empezar. Que sea fácil, supongamos, no sé. Hacer tantas bajas con determinada arma que ustedes tengan. Y se fijan cuáles son los que les dan más puntos. Fíjense, por ejemplo. Yo ahora tengo... No sé, vamos a ver. Derrotar enemigos con el card 4. Yo me puedo ir a furia de la carretera ahora. Agarro el card 4. Y hago las 21 bajas que me faltan. Ya tengo 60 puntos de infamia más. ¿No es cierto? No sé, me voy a otro que sea facilito de hacer. ¿Qué sé yo? A ver, vamos buscando. Miren. 49-60. Derrotar a 60 Cloakers. Este es un poco más difícil. Pero no importa, se puede hacer. Acá me falta hacer con el Renfield 900S. Tres bajas más. Y ya tengo 40 puntos de infamia extra. En dos misiones de asalto. Ya tengo 100 puntos de infamia. Fácilmente. Me voy a otro. No sé, acá, miren. Me faltan acá también. 27... No, 77 bajas con el Compact 7. No sé, y se va buscando sí, ¿no? Los que sean facilitos. Por ejemplo, hay unos que son de una única baja también. No sé, a ver, vamos a buscar. Certero, miren. BF7S. O sea, esto es con el arma Overkill. Con la Sniper. Una sola baja con tiro a la cabeza con la Overkill. 60 puntos extra. Tirar 100 enemigos con granada de fragmentación. Se van al Cradle. Hacen un asalto y cuando están todos en la escalera empiezan con maletín de armamento. Y granadas a reventar con granadas. Y así. Y con eso suben de nivel de infamia facilísimo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando tienen nivel, tienen las armas. Cuando tienen las armas, pueden hacer mejores golpes. Mejores golpes se traducen en qué? En más dinero. Así que no se maten más perdiendo el tiempo tratando de llevarse todo el dinero que puedan. Porque si no suben el nivel de infamia primero, no van a tener las armas. Y sin las armas, no van a poder hacer mejores golpes. Básicamente, de eso se trata todo el video. Espero que les haya servido. Que les haya gustado. Y si les gusta Payday 3. Y les gusta también el terror. ¿Por qué no? Porque acá metemos mucho terror, un poquito de todo. Los invito a dejar un super like y suscribirse. Desde ya, muchísimas gracias por el apoyo. Y nos vemos en el próximo video o directo. Hasta luego. Bye, bye.